La siguiente, iniciamos ya. Ricardo, ¿me confirmas? ¿Ahí se me escucha bien? Ahora sí, perfecto. Písela, ¿usted me confirma cuándo iniciamos? Ya, sí, gusto. Ok, perfecto. Muy buenos días a todos. Voy a explicar brevemente cómo utilizar la interpretación integrada de Zoom. Una vez que habilitemos la opción, en la parte inferior de la pantalla les va a aparecer un globo con la opción de interpretación. En ese globo les van a aparecer dos opciones que van a ser español e inglés. Entonces, ustedes pueden escuchar el audio que quieren escuchar. Para todos los expositores, para don José y para Gabriela, es indispensable que seleccionen el idioma español, ya que ustedes van a hablar en ese idioma. Y es para no tener interferencias con la interpretación. Entonces, a los expositores, por favor, seleccionar español. Y a todo el público que está presente, pueden decidir qué idioma quieren escuchar, si es español o inglés. Ahora vamos a decir lo mismo en inglés. Good morning, everyone. We want to explain how... This is the interpreter speaking. We want to explain how the interpreting system works in Zoom, in case you haven't used it before. On the main screen of your Zoom platform, at the bottom where there's a line of icons, there is one shaped like a world map right there at the bottom. You have to click on that and then you will see the different languages in which the meeting is taking place. If you want to listen to English, click on English. And then you won't hear the main meeting, but you will hear me. I will be interpreting for you. If you need to take the floor, say you have a question you want to ask, you can do that in English, but you will need to turn off the audio from the interpreting. So, un-click English before you ask your question. And I guess that's all you need to know. Thank you. Perfecto. Entonces, en este momento vamos a iniciar la interpretación. Y yo le pedí a los expositores que, por favor, de una vez, seleccionen la opción. Ya está habilitado. Entonces, a Gabriela y a Don José que, por favor, seleccionen español. Y ya podríamos iniciar. Perdón, antes de iniciar, Ricardo, para... Ah, bueno, ya está Norbin haciendo la grabación. Era eso. Gracias. Ahora sí. Adelante, Marco. Listo. Muy buenos días con todos. Bienvenidos al tercer día de esta jornada en la que hemos planteado la construcción del concepto de comunidad de jóvenes. Ustedes han venido transitando desde el día 22 por una serie de diálogos, charlas, retroalimentaciones, mentorías, y que están permitiendo que ustedes vayan avanzando en la construcción de sus diferentes entregables. El día de hoy tenemos la posibilidad de contar con unos brillantes expositores quienes nos van a seguir agregando insumos importantes, sobre todo en términos de innovación. Y en ese sentido, vamos a dar el paso el día de hoy a Gabriela Ibarra. Gabriela es... Actualmente es directora de... Es gerente de innovación de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación. Vamos a hacer un breve resumen de su perfil. Gabriela es diseñadora multidisciplinaria con 10 años de experiencia desarrollando soluciones de base creativa en diferentes áreas como la innovación corporativa, diseño de experiencia, diseño de servicios, arquitectura interior y gestión de proyectos. Es máster en diseño internacional y manejo de negocios de la Universidad Politécnica de Hong Kong. Actualmente es gerente de innovación en la Alianza para el Emprendimiento e Innovación del Ecuador A.E.I., en donde trabaja articulando acciones que permiten el desarrollo del ecosistema nacional. Fomentando la innovación en más de 50 empresas ecuatorianas. Se especializa en innovación y design thinking. Como ven, contamos con un excelente perfil. La presentación de Gabriela de seguro va a agregar mucho valor a los procesos que ustedes tienen en marcha y que desde el día de hoy empieza a constituirse en el proyecto más ampliado. En ese sentido, te damos el paso, Gabriela, por favor, para que nos compartas tu presentación. Adelante. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por esta presentación. Gracias por este espacio al ICA. Les voy a compartir ahorita mi pantalla. Ahí la pueden ver, ¿verdad? Sí, Gabriela. Estamos bien. Adelante, por favor. Genial. Listo. Muchísimas gracias por este espacio. Quiero comenzar contándoles un poco de la entidad a la que represento. Es la Alianza para Emprendimiento e Innovación del Ecuador, AEI. Somos una red de actores públicos, privados, académicos y organizaciones multilaterales que ejercemos diferentes acciones y promovemos diferentes iniciativas para empujar y desarrollar el ecosistema de emprendimiento e innovación en el Ecuador. Trabajamos con las empresas más grandes del país y cada vez crecemos más, cada vez somos más los que queremos innovar, cambiar y generar un mundo de impacto. El día de hoy estoy aquí para contarles lo que quiero transmitirles. Es una herramienta práctica que les pueda ayudar a ustedes en su proceso de ideación y de generación de soluciones para este desafío. Como ustedes saben, las grandes ideas no vienen solas. Las grandes ideas siguen un proceso, de hecho. Y muchas de ellas vienen guiadas por vienen guiadas por diferentes metodologías, por diferentes principios, por diferentes maneras de trabajar. Una de ellas es la que yo les voy a contar el día de hoy que es el Design Thinking. Es una metodología que se aplica muchísimo a la innovación y es muy sencilla de entender, sin embargo, es sumamente amplia y por temas de tiempo yo voy a correr tratando de explicarles y resumirles lo que más pueda de la esencia de esta metodología y de esta manera de trabajar, de idear y de generar soluciones de impacto. Como ustedes saben, las personas tenemos en nuestra lógica, en nuestra manera de tomar decisiones, nuestro cerebro siempre intenta encontrar la solución más corta, el camino más corto. Siempre que buscamos repeticiones, buscamos patrones, buscamos cómo encontrar algo que sea lo más rápido, lo más sencillo. Entonces, esa línea puede ser la más corta, puede ser la más efectiva para muchas cosas, pero también es la menos creativa. Entonces, el design thinking lo que hace es generar un proceso de solución creativa de problemas. Nos basamos en entender y dar la solución a las necesidades reales de los usuarios. Eso es lo más importante, nos basamos en las personas y en sus necesidades para generar propuestas. Aquí manejamos tres grandes conceptos y estos conceptos se manejan transversalmente en todo proyecto de innovación que trabajan. Siempre diseñamos para personas, siempre buscamos que sea tecnológicamente factible y que sea viable en cuanto al negocio que genera. Cuando juntamos estos tres conceptos, encontramos ahí en el centro la innovación. La innovación se basa, como les decía, en las necesidades de las personas, en las posibilidades que nos brinda la tecnología y en la viabilidad de tener un negocio exitoso. Y lo que nos dice el design thinking es que diseñar es un proceso y estos pasos te van a guiar en tu diseño, en tu exploración de ideas y soluciones para poder solucionar ese problema que has identificado. Los pasos son cinco. Pueden encontrar igual diferentes exploraciones de la metodología que le dividen en un poquito más de pasos, pero en esencia son los mismos. Entonces, yo me voy a basar en estos cinco pasos de aquí. Tenemos empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Entonces, empatizar es inspirarte y empatiza con tu cliente y los dolores que tiene. Define el desafío que quieres solucionar. Idea, una o varias soluciones para el problema que has identificado. Prototipa, rápido, barato, sencillo y luego evalúa, mide, testea, prueba qué tan bien funcionó esa solución. El proceso del design thinking más o menos se le ve así, como este cuadro amarillo que tengo en la parte de abajo, en el que nuestro pensamiento parte a partir de una idea y se abre a un mundo de posibilidades a un mundo de posibilidades por medio de la empatía. Al momento en el que tú defines, interpretas todo lo que tú lograste empatizar de tu cliente, comienza a cerrarse nuevamente este embudo y comienza la ideación en donde nuevamente te abres y abres tu mente a todo mundo de posibilidades con ideas que puedan solucionar y que puedas luego prototipar hasta llegar a una solución final. Entonces, no nos olvidemos de lo más importante. Es un enfoque centrado en las personas para la innovación. Son herramientas, utiliza herramientas de diseño para integrar las necesidades que identificamos de estas personas, las posibilidades que nos brinda la tecnología y los requerimientos que tenemos para que este sea un negocio exitoso. Entonces, antes de empezar, sí les quiero comentar un poquito sobre esta experiencia que ustedes han estado viviendo con equipos multidisciplinarios, equipos para generar ideas, para postular su proyecto y para decir esto es lo que quiero y así es como quiero ver el mundo y esta solución va a ayudar. ¿Qué es lo más importante cuando estamos trabajando en un proyecto de innovación, en un proyecto de diseño con otras personas? Primero que se conozcan a ustedes mismos, que conozcan a su equipo, que ustedes sepan que tengan la confianza creativa, que cada uno tiene a manera individual y la confianza en creativa es una forma de entender y manejar el mundo con la certeza de que nosotros podemos brindar soluciones, de que si yo soy experto en innovación, no quiere decir que mi compañero que es experto en recursos humanos no lo va a poder hacer. Sí lo va a poder hacer, pero él tiene una visión diferente a la mía y la riqueza está en cómo combinamos esos pensamientos, cómo combinamos esa manera de trabajar. Tenemos que estar siempre listos a aceptar la ambigüedad, aceptar que no sabemos la respuesta, que lo que sabemos es que hay un problema y que tiene que haber una solución para ese problema y eso creativamente nos ayuda a explorar soluciones que no sabemos si van a funcionar o no y eso es parte del proceso y eso está bien y eso de hecho es lo que nos ayuda a seguir. Tenemos que saber que es importante también aprender del fracaso, el fracaso es una herramienta de aprendizaje muy valiosa y finalmente tenemos que estar siempre optimistas. ¿Por qué? Porque el diseño, la propuesta, la generación de soluciones en sí es en su esencia algo muy optimista. Para abordar grandes problemas primero debemos creer que dentro del proceso está esta solución y debemos creer que así no la sepamos, manejamos la ambigüedad, nos equivoquemos, si seguimos en ese camino vamos a dar con la solución correcta. Entonces, ¿cómo trabajamos estos proyectos? Primero definimos el problema que queremos resolver. A esto nosotros le llamamos desafío de diseño y lo importante es pensar ¿quién se va a beneficiar con mi solución? Luego tenemos el objetivo de enmarcar el desafío de innovación inicial, es decir, generar una pregunta en una forma que nos permita fluir las ideas, que nos permita generar oportunidades de diseño y para eso podemos hacer una simple respuesta a cuál es el problema que estás tratando de solucionar o cómo podríamos solucionar este problema, cómo podríamos hacer esto, cómo podríamos hacer lo otro. Eso nos va a ayudar a empezar a idear, a empezar a tener muchas ideas y un objetivo con nuestro equipo. Aquí les quiero contar una historia de este niño de Perú que se llama José Adolfo Quizocala Condori. Él a sus 15 años ya es dueño de su propio banco. Él creó un sistema financiero con el cual cumple los sueños de más de 3,500 niños en su ciudad natal, Arequipa, a través de lo que ha denominado como Ecomoneda. ¿Cómo empezó él? ¿Qué es lo que él empezó haciendo? Él en su ciudad natal veía un problema. Él veía que los adultos no sabían ahorrar, que los adultos en su sociedad, en su comunidad no tenían este concepto de ahorro. Y veía que eso era transmitido a la juventud, a los niños y que los niños tampoco tenían este concepto de ahorro. Trabajaban en el día a día y se esforzaban por ganar el dinero que ese mismo día les iba a servir para lo que necesitaban, pero no para planificar a futuro. Entonces, él quería ayudar a los niños de su edad a aprender a ahorrar, a alcanzar tus metas, a aprender a planificar. Y lo hizo por medio de una solución muy novedosa en la que igual, entendiendo y empatizando con su contexto, él decía, ok, mis amigos, casi todos, ganan unas monedas recolectando botellas, recolectando cartones y los llevan a las fábricas y nos dan unas monedas. Yo voy a pedir a estas fábricas o a estas entidades que en lugar de darnos unas monedas, nos carguen en esta tarjeta virtual que lo hizo con el apoyo de un banco. Entonces, en esta tarjeta virtual les cargaban su paga, su eco moneda. ¿Y cuál era el truco de esto? Era que cada persona que tenía esta tarjeta tenía que decir cuál era su sueño, cuál es su meta, a qué quiere llegar. Y muchas personas, muchos niños ponían sus sueños, ponían sus metas y decían, yo quiero comprarme una bicicleta, yo quiero este viaje, quiero este juego. Ok, ¿cuánto cuesta? Chévere. Entonces, no te permitía, la tarjeta no te permitía sacar el dinero hasta que hayas alcanzado la meta para cumplir el sueño que tú te habías planteado. Entonces, de esta manera él generó una solución en la que comenzó con un problema. Él comenzó pensando él cómo podríamos ayudar. Y eso me conlleva al primer paso de este proceso de Design Thinking que es empatizar, que es justamente lo que él estaba haciendo. En la parte de, en la fase de empatizar tú buscas entender a las personas. Lo que quieres es observar, hacer las preguntas correctas, entender sentimientos y todos los deseos que nos llevan a generar ideas que nos ayuden a mejorar la vida de las personas. Para esto tenemos diferentes herramientas, podemos hacer ejercicios de inmersión, ponernos en los zapatos de nuestro cliente, podemos entrevistarlos, podemos hacer una entrevista con expertos, podemos hacer ejercicios de observación y demás técnicas que nos permitan entender a profundidad qué es lo que está pasando, qué es lo que se necesita. Una clave para tomar en cuenta en esta etapa son las emociones, las caras, las expresiones, los ojos de las personas y que nos volvamos expertos en leer a la gente, entender y a partir de esa emoción, a partir de esa inconformidad, sentimiento, podamos inspirarnos en generar soluciones. Con esto pasamos a la etapa de definir. En la etapa de definir, lo que buscamos es con el equipo construir un punto de vista base que unifique las necesidades y percepciones de los usuarios. Nosotros en este punto identificamos insights como resultados claves, pistas, datos y definimos cuáles son nuestros focos de acción. ¿En qué vamos a trabajar? ¿Perdón? ¿Hola? Ok. Definimos focos de acción. ¿En qué vamos a trabajar? ¿Qué es lo que queremos? Y para eso tenemos que identificar qué es lo que necesita el usuario, cuál es su deseo y el por qué. En el por qué está el insight, en el por qué está ese foco de acción que identificamos de todo nuestro proceso de empatizar, de todo lo que descubrimos en la fase anterior. Y para sintetizar, lo importante es anotar o ponerlo en post-its, pegarlos en una pared, en una cartulina, como mejor se acomoden con su equipo y definir qué aprendimos de este ejercicio. ¿Qué es lo que se repite? ¿Qué es lo que la gente más nos repitió? ¿Qué es lo que más molesta? ¿Qué es lo que más genera inconformidad? ¿Dónde hay una oportunidad de solución? ¿Y cómo podríamos solucionarlo? Eso lo que nos permite es diseñar una nueva pregunta un poco más aterrizada, un poco más desglosada y aterrizada a lo que la gente busca. Y para eso, que lo van a ver luego en la PPT, que les envío por tiempo, no entro en detalle, van a tener una herramienta con una serie de preguntas que les permite identificar o reformular desde su desafío inicial, reformular a cuál va a ser su desafío final en base al ejercicio de empatía que ya hicieron. También pueden definir quién va a ser su cliente, quién es la persona que se va a beneficiar de esta solución. Y para eso, igual, pueden hacer un ejercicio con una herramienta en esta fase que se llama Customer Persona, que lo que busca es darle un perfil, darle una definición a las necesidades, a los comportamientos y a la experiencia que este segmento de clientes tiene como objetivo. Aquí les pongo un ejemplo igual. Y quiero cerrar esta parte regresando al ejemplo de José, porque José en su parte de empatía y definición, ¿qué hizo? Encontró un problema, investigó, se acercó a las entidades que podían ayudarle o llevar a cabo y luego les planteó el reto a su segmento de clientes. Y su segmento de clientes no eran todos los niños, no era cualquier niño, eran los niños de su ciudad natal Arequipa que tenían también este problema, esta incomodidad que necesitaban aprender a ahorrar. ¿Y eso qué le permitió? Le permitió a él crecer por medio de una solución que se asimilaba o que brindaba una solución también a más niños fuera de Perú en más ciudades dentro de Perú y también fuera de él y le ha permitido de una manera rápida, sencilla, innovadora generar una solución a partir de lo que él conoce, a partir de su contexto. También aquí les quiero contar un ejemplo de un emprendimiento ecuatoriano que se llama Yakupura. Este equipo lo que hizo fue diseñar un producto que nos ayuda a cuidar la salud de las personas y cuidar el medio ambiente por medio de la prevención del uso de botellas de plástico. Ellos lo que diseñaron es este filtro que va ahí, este filtro celeste que le ven en la imagen, que va conectado a cualquier grifería y cada filtro reemplaza aproximadamente 500 botellas de plástico y de esta manera ellos ayudan a ahorrar esos desechos plásticos que consume cada persona. ¿Qué fue lo importante de ellos? Se basaron en una necesidad, en un problema en Ecuador. La cantidad de plástico que se genera y el acceso a agua potable y que sea rápido, sencillo y que cualquier persona lo pueda disfrutar. Entonces, este filtro con el uso de materiales reciclables a la interna permite hacer ese proceso y permite que el costo sea muy económico y que sea alcanzado por muchas personas en el país. Lo que me lleva al siguiente punto del design thinking que es la fase de idear. ¿Cómo nosotros ideamos? Entonces, ya hemos empatizado, ya hemos interpretado esos focos de acción de nuestro ejercicio de empatía y ahora vamos a llegar a la parte de ideación. En esta parte nosotros vamos a generar todas las ideas que queramos con nuestro equipo. Vamos a utilizar la información de nuestra investigación y vamos a tomar los temas principales y vamos a acordarnos aquí que toda idea es válida, que toda idea que nos brinde nuestro equipo es válida, hay que anotarla, hay que ponerla y hay que ver por dónde comenzamos a crear soluciones. Una técnica de creatividad grupal es el brainstorming, como se le conoce, en donde generamos ideas alrededor de un tema, un problema concreto, un concepto y siempre nos preguntamos por qué. Ese ejercicio en equipo siempre es muy interesante porque si yo doy una idea y alguien más me pregunta ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Me permite creativamente seguir explorando esa idea, seguirla explotando, seguirla describiendo hasta que yo logre detallar todo lo que estoy pensando y ver quién más de mi equipo pueda tener ideas complementarias o quién más de mi equipo está pensando lo mismo pero tal vez de una manera diferente y de esa manera encontramos estos patrones y estos insights que nos dicen por aquí tal vez es y se va formando una idea. Aquí también tenemos herramientas que nos permiten creativamente explorar una idea que nos permiten explotarla una de ellas es esta herramienta de aquí que se llama Scamper que básicamente su nombre sus iniciales te dan te dan pasos a seguir para poder sustituir sustituir la idea que tienes utilizando acrónimos. Entonces tienes la S de sustituir la C de combinar la A de adaptar la M de modificar la P de proponer la E de eliminar y la R de reordenar. Entonces un poco cómo funciona este ejercicio les voy a dar un ejemplo súper rápido. Cuando me encontraba en Asia teníamos con mi equipo el reto de diseñar una solución para coches de bebés para las mamás jóvenes en China. Eso requirió que nosotros hagamos un ejercicio de empatía y definición en donde investiguemos cómo es el estilo de vida de las mamás en China requirió muchísimo trabajo de exploración de campo para llegar a la solución que teníamos e identificamos diferentes patrones y diferentes estilos de las mamás jóvenes en China y cómo un carrito de bebé podía adaptarse o generar una solución. Entonces en algún momento hicimos este ejercicio de scamper y lo que les voy a contar es un ejemplo de cómo en su momento lo utilizamos. Entonces decíamos este es el carrito de mamá este es el carrito con el que tenemos que trabajar diseñar y generar una solución y teníamos un insight teníamos el insight de de que las mamás jóvenes en China hacían muchísimo trekking se iban a la montaña se iban a hacer paseos muy largos entonces decíamos ¿qué pasa si el carrito de mamá y tomábamos la S del scamper le sustituimos las llantas y en vez de poner las llantas chiquitas flequitas que tiene ahorita le ponemos unas llantas grandes fuertes de trekking de montaña para que pueda el carrito ser un carrito todo terreno ¿qué pasa si es que más bien adoptamos esta otra tendencia y combinamos el carrito con la tendencia de salud que manejan las madres y podemos incluir ciertos elementos o ciertos gadgets de unos mats de yoga unas cuerdas para saltar etcétera etcétera ¿qué pasa si combinamos esos conceptos el lleva a tu hijo y también combina con lo que tú necesitas para hacer ejercicio que lo puedes llevar a la mano ¿qué pasa si lo adaptamos? ¿qué pasa si cambiamos el handle normal de un carrito para que sea también una manera de hacer ejercicio y qué pasa si lo modificamos si también tomamos otra de las tendencias y decimos a los padres en China a las mamás les encanta viajar les encanta explorar no quieren quedarse en su casa ¿qué pasa si modificamos el carrito para que este sea adaptable sencillo y fácil de llevar y se adapte a las circunstancias de las que ellas se encuentran y qué pasa si también proponemos la incorporación de soluciones tecnológicas como alguna guía en GPS mientras estás turisteando mientras estás conociendo un nuevo lugar que te permita ir con tu carrito por el lugar correcto y no tengas a cada rato que lidiar entre manejar el carro o tu celular y demás entonces así de sencillo o así de rápido funciona esta herramienta cuando tienes una idea base en la que te comienzas a hacer preguntas de cuestionar qué pasaría si qué pasaría si yo reemplazo si cambio si propongo y eso es cómo quería terminar de contarles de esta historia de Yakupura porque ellos en su proceso de diseño no comenzaron con este grifo tenían otras ideas tenían otros prototipos otras soluciones y con el paso de su proceso de desarrollo creativo llegaron a la final a generar este este resultado que fue el más adaptable el que más elementos reciclables podía contener el que mejor costo podía tener y les permitió llegar a esto solamente después de un proceso de iteración de diseño de adaptación de idear un montón entre equipo y todavía lo siguen ideando el proceso nunca para siempre puedes mejorar entonces ellos siguen ideando sobre ciertos temas de composición del material pero ya tienen su producto y ya está en el mercado y aquí también les quería contar la historia de otro emprendedor ecuatoriano que se llama Cuestionatics este emprendedor lo que hizo fue generar una plataforma online en Ecuador los estudiantes que quieren ingresar a la universidad deben tomar un examen todo el mundo debe tomar este examen que se llama ser bachiller y es un examen que genera muchísima ansiedad en los estudiantes que les da miedo no saber o no estar seguros si es que ellos pueden contestar a estas preguntas no estar seguros si ellos están preparados para esto y lo que él hizo fue generar esta plataforma en donde de una manera accesible rápida y entendible él capacita a estudiantes para poder dar este examen él igual él en todo su proceso de diseño aplicando design thinking empatizó con una problemática local entendió a su cliente y diseñó una solución a partir de una idea que era generar estos cursos de capacitación para los estudiantes ecuatorianos y eso me lleva al cuarto paso del design thinking perdón estoy revisando el tiempo a cada rato me lleva al cuarto paso del design thinking que es prototipar en donde ya tengo una idea y me pregunto cómo la construyo y aquí lo más importante que conozcan es que no es necesario el desarrollo a profundidad de una idea pueden utilizar cualquier elemento que tengan a la mano porque el prototipado se basa en traer a la vida a las ideas de una manera sencilla y rápida que podamos hacer tangibles lo que nuestra cabeza está pensando para poder ponerlas a prueba y tener un feedback y finalmente que esto nos permite aprender de qué es lo que nos falta o cuál es la percepción de nuestra solución para poder mejorarla y los prototipos pueden ser de todo tamaño pueden ser pequeños armándolo con legos como ven en la foto de acá o pueden ser unos prototipos a gran escala como lo hicieron para este proyecto una compañía que implementaba una solución para aerolíneas y se montaron en un galpón un lugar físico con los asientos de la aerolínea con unos cartones que dividían y simulaban el avión con los espacios perfectos con todo tal cual como que fuera un avión para poder simular esta solución que ellos querían implementar y ver cuál era la reacción de la gente y de las personas de si esto era o no lo que solucionaba su problema al volar también tenemos prototipos digitales en donde no es necesario tener desarrollado una plataforma o una página web sino que podemos hacerlo muy sencillo por medio de sketches o por medio de ya páginas web online que nos permiten generar prototipos que no tengan ninguna clase de desarrollo atrás y que nos permitan diseñar rápidamente cuál es la historia que queremos contar cuál es nuestro landing page qué pasa si hacemos clic en este botón que se abre qué pasa si hago clic en este otro botón que encuentro y qué pasa finalmente acá y eso nos permite acercarnos a nuestro cliente y decirle mira prueba la solución dime qué te parece trata de navegar aquí qué encuentras volverías qué necesitas qué te falta y tal y utilizar esa retroalimentación para poder llegar al siguiente paso que es el paso de evaluar y en el paso de evaluar lo que nosotros hacemos es un seguimiento de todos los aprendizajes cuando presentamos nuestro prototipo a nuestro cliente y la idea de este paso es traer las ideas de la vida crear los prototipos validar con las personas implementar las mejoras y volvemos en este círculo iterativo a validar a validar a validar a validar hasta que nuestra idea tenga una un prototipo validado fuerte consolidado y que considere diferentes perspectivas y soluciones que esta persona que nuestro cliente está necesitando y no hay que olvidarnos de medir los resultados y eso era lo que justamente este emprendedor CuestionariX estaba haciendo él creó su plataforma y conforme la gente utilizaba o hacía clic en un botón cambiaba al otro botón tenía problemas tal vez con encontrar en dónde estaban las clases él fue iterando y fue desarrollando una plataforma que ahora le permite brindar el servicio que él buscaba atado a las necesidades de sus usuarios y que resuelve el problema que él estaba buscando entonces con eso quiero resumir cómo funciona esta metodología que es utilizada por muchas empresas muchos equipos de innovación muchos emprendedores que es el design thinking se resume en cinco pasos el primero es identificar empatizar el problema para el que vamos a diseñar segundo definir cuál es el desafío una vez que entendemos el problema qué es lo que queremos generar cómo podríamos generar una solución para qué vamos al tercer paso que es el de idear soluciones el paso creativo el paso divertido como le llamo yo en donde podemos dejar nuestra imaginación volar crecer y acordar con nuestro equipo llegar a un consenso de cuál es esa solución ganadora para poder prototiparla y pasar al quinto paso que es evaluar testear y mejorar con eso yo les agradezco muchísimo este espacio les dejo acá mi LinkedIn y entiendo que tenemos unos minutos de preguntas muchas gracias Gaby por esa excelente presentación nos ha ayudado para o nos ha dado insumos a partir de ejemplos prácticos de cómo la innovación se va materializando la innovación tiene mucho soporte metodológico y eso es lo que ha tratado Gaby de presentarnos citando algunas de las herramientas que normalmente se utilizan en desafíos de innovación aquí abrimos el espacio para que los diferentes representantes o equipos de participantes puedan plantear algún tipo de inquietud a Gabriela abrimos el espacio por favor no sé si Manu a través del Menti han hecho alguna consulta un segundito y ya voy hasta ahora nada ok entonces si no a través del chat en el chat no tenemos inquietudes aún bueno mientras mientras llegan algunos insumos igual Gaby te lo vamos a a reenviar queremos agradecerte por esa presentación también queremos reforzar con los equipos y participantes que estos diálogos estas charlas de especialistas nos permiten seguir avanzando en la construcción de la propuesta final recuerden que hemos llegado al tercer día de nuestro desafío ustedes tienen un entregable el cual han ido consolidando con las ideas iniciales dos ustedes han logrado ayer armar un video en el que nos comentan cómo está el concepto de su propuesta y a partir de la charla del día de hoy que nos ha brindado Gaby las dos las siguientes charlas que tenemos programadas ustedes van a seguir teniendo insumos para construir la propuesta final en ese sentido les alentamos a los muchachos y muchachas a que sigan avanzando en la construcción de su propuesta con estos insumos importantes parece que tenemos una pregunta Gaby me voy a permitir leerte buenos días ¿cuáles son los problemas más comunes en las fases de implementación de Design Thinking? gracias por la pregunta a ver si la entiendo bien y si es que puedo responderla responder lo que estás buscando en cuanto a las diferentes fases de implementación del Design Thinking lo que normalmente sucede es que no hacemos un buen ejercicio de empatía y eso genera que propongamos una solución que quizás no es como yo les decía un inicio deseada por el cliente o que no es tecnológicamente factible o que no es económica o desde el punto de vista de negocios viable esas tres características son esenciales entonces si suelen enamorarse muchas veces los equipos de la primera solución que generan y ahí es en donde el proceso o el sí en donde el proceso o las siguientes etapas comienza a fallar porque tenemos muy bien en la cabeza esa idea y nos cuesta dejarla nos cuesta desatarnos nos cuesta el rato que llegamos al cliente y le decimos esto es y nos dice no no te compraría o no me sirve o sabes que no le veo y obviamente como nosotros la creamos la diseñamos la trabajamos estamos completamente enamorados duele yo les puedo decir de primera mano duele y lo importante es eso es saber desprenderse de eso saber que no es no es tuyo no es para ti sino es para tu cliente y que mientras más centrado en el usuario sea mientras más empatía tú puedas tener con el problema y con la persona que lo va a recibir el proceso va a funcionar muchísimo mejor gracias David tenemos unas preguntas adicionales las cuales te las voy a leer de corrido para que tú puedas tomar nota y contestarlas en forma conjunta ok te lo paso revista ahora uno ¿cómo lograron el financiamiento los emprendedores que pusieron de ejemplo? dos buenos días ¿tenemos que enfocarnos en un solo problema o podemos resolver varios problemas en el diseño de un proyecto? y ¿se empatiza ahí con quién? otra ¿cómo se puede cuantificar en la fase de evaluación de mejor manera? ¿cómo se puede cuantificar en la fase de evaluación de mejor manera? ¿cómo estoy seguro que el prototipo realmente está funcionando y no existan sesgos? finalmente ¿cuáles son algunos ejercicios de empatía eficientes para que esta metodología sea exitosa? muchas gracias esas son las preguntas Gaby te damos el paso para tus reacciones genial solo me estoy anotando la última y ya listo a ver entonces en cuanto a cómo un emprendedor obtiene el financiamiento para el desarrollo de esta clase de proyectos es a las entidades inversionistas lo que les interesa saber siempre es que tu emprendimiento o tu proyecto ya tenga atracción en el mercado es decir es muy poco probable que puedas encontrar financiamiento para algo que está en idea tú lo que tienes que hacer es invertirle si estás seguro si es que es una necesidad latente si es que estás resolviendo un problema que no beneficia a pocos sino que beneficia a muchos y que tiene un potencial de escalabilidad importante eso va a hacer que el trabajo que tú haces de tu proyecto y el desarrollo que lo hagas comience a tener una atracción en el mercado comiences como yo decía a hacer pruebas a hacer iteraciones a tener resultados para que tú llegues ya a un producto final que tú puedas luego de un tiempo acercarte y decirle a un inversionista esto es lo que yo ya tengo esto es lo que ya ha sido desarrollado esto es lo que yo ya he comprobado por acá no va por aquí sí por acá no esta es mi competencia así me diferencio y este es mi potencial de escalabilidad entonces el ejemplo que les daba del niño del banco José no es que él comenzó y de la noche a la mañana ya en los bancos le dijeron te vamos a apoyar no él comenzó solito en su casa me parece que él recibía el dinero de los amigos guardaba a ver esto así te voy a dar cuando alcances tal meta te voy a dar cuando tú alcanzas esta otra meta y él comenzó con este sistema interno hasta que lo pudo hablar con un profesor y el profesor le comenzó a ayudar a darle un poquito más de perfeccionamiento a darle la vuelta a iterar a validar y a acercarse luego a estas entidades grandes que podían ver el potencial de lo que él ya estaba generando únicamente en su colegio únicamente en su ciudad en su como quien dice en su barrio y eso le permitió crecer entonces lo importante es desarrollar bien el proyecto tener resultados mostrar la escalabilidad para que te puedas acercar a las entidades que te puedan financiar en cuanto a si defino un problema o varios problemas es muy común que dentro de un problema muy grande como por ejemplo justamente en la presentación perdóname justamente en la presentación en la parte de definir el problema les pongo un ejemplo de una persona que tenía un reto inicial de de cómo 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 se llama este ah cómo podríamos mejorar la vida de los niños entonces por ejemplo esa es un esa es una pregunta es un reto de innovación muy amplio muy abierto y dentro de él cómo podríamos mejorar la vida de los niños vamos a encontrar una serie de razones una serie de motivos que sucede que la vida de los niños no sé por alguna razón no funcione o no no se desarrolle de la manera adecuada y en el ejercicio de empatía de ir conversando cuestionando entendiendo al final de ese ejercicio la persona termina con un nuevo desafío que es un poco más ajustado en función de lo que entendió diciendo cómo podrían los padres de comunidades de bajos recursos asegurarse que sus hijos prosperen en sus primeros cinco años de vida entonces sigue siendo un desafío grande sigue siendo un desafío que tiene unos subproblemas más pequeños pero ya no es tan amplio con el cómo podríamos mejorar la vida de los niños que nos da que no nos brinda un foco que no nos brinda un aterrizaje muy que no nos va a ayudar en el momento de idear porque vamos a tener una serie de soluciones que no necesariamente van a ser lo que la gente está buscando entonces si puedes tener un problema macro lo interesante de la primera parte es que lo puedas ir desglosando lo puedas ir afinando hasta que llegues a un problema core y igual dentro de ese vas a tener unos pequeños problemas pero va a ser siempre enfocado dentro de un rango dentro de un cliente vas a tener una propuesta de valor para ese cliente y vas a saber justamente quién lo recibe en cuanto a cómo mides en la parte de evaluación cómo mides tu prototipo ahí pueden obviamente por tiempo no podía entrar mucho en detalle en eso pero pueden ver en internet hay unos hay unos temas que se llaman métricas de innovación que te dicen cómo tú mides un proyecto de innovación versus un proyecto normal y sobre todo en la etapa de evaluación cómo tú tú validas estos ejercicios con los clientes para evitar sesgos para evitar no sé para evitar cualquier cualquier detalle que pueda guiarte por algo que no sea lo que tu cliente realmente quiere lo que siempre les recomiendo a los emprendedores con los que trabajo es primero no valides con tu familia no valides con tus amigos ellos no son las personas ellos más bien por el cariño por la cercanía son personas que te van a decir siempre que está bien tú quieres validar con alguien que no conoces quieres validar con alguien que no estás ni siquiera que no estás ni siquiera relacionado y quieres validar con una persona que no necesariamente va a saber que tú eres el que está ofertando esta solución sino que pueda 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 participar de este ejercicio como manera abierta como oye hay este hay este proyecto queremos invitarte a que te sientes y que lo valides con nosotros y comenzar a hacer una serie de preguntas que permitan que la persona se explaye que permita que la persona demuestre sus sentimientos no que guíen necesariamente lo que nosotros queremos es decir no preguntas cerradas de sí o no sino preguntas abiertas dejarle que la persona converse dejarle que la persona use mucho de esto también en la evaluación está en nuestra capacidad de observación de ver las caras de la persona las expresiones los ojos si se confusa si hacemos algo digital verles si está claro el proceso de lo que debe hacer si es que se confunden algo si se pierden algo si algo no está claro si hacen muchas preguntas entonces va más en ese sentido la parte de evaluación en el design thinking no va tanto de él evaluar por ejemplo temas de retorno y demás en eso todavía no estamos va más en ese sentido y eso es lo que estamos un poquito apretados con el tiempo lo que te vamos a pedir de manera convencional porque nos han ingresado algunas preguntas adicionales tenemos una un par de preguntas que creo que para campo a responder ahí quisiéramos pedirte comediamente si nos puedes ayudar con una cidad de esfuerzo a estas preguntas nosotros te deberíamos llegar y le compartiríamos al equipo el medio electrónico que hemos habilitado claro perfecto Gaby queríamos agradecerte por esta presentación la verdad ha sido bastante bastante ilustrativa evidentemente innovadora como nos plantean varios de los participantes en el chat y te agradecemos por apoyar este esfuerzo de promover la innovación en la construcción de las comunidades de la comunidad de juventudes rurales gracias Gaby te mandamos un abrazo desde acá desde Ecuador también y seguimos con la con la siguiente charla perfecto muchas gracias a ustedes bien bueno vamos a continuar y tenemos una charla también importante el día de hoy también nos acompaña nuestro amigo José Manuel Domínguez quien es director comercial del área de frutas de la empresa Bayer nuestro amigo José Manuel Domínguez nos va a hablar el día de hoy sobre innovación y el modelo Champions antes de dar el paso a José Manuel yo quisiera comentarles brevemente quien es nuestro nuestro ponente del día de hoy José Manuel es agrónomo de la Universidad Zamorano en Honduras tiene una especialidad en manejo integrado de plagas de esta Universidad Zamorano también tiene una maestría en alta dirección de empresas de IPADE de México tiene 24 años de experiencia en mercados agrícolas de América Latina tiene experiencia en el cultivo de frutas vegetales en área de negocios y mercadeo es conocedor de tendencias internacionales de mercado de fruta y muy cerca de las necesidades del cliente es especialista en agricultura vertical en la producción de microgreens y lechugas babies indoors a partir de esta presentación quisiéramos dar el paso a nuestro amigo José Manuel para que nos haga la presentación encargada del día de hoy adelante José Manuel bienvenido bueno muy buena muchas gracias Marco por tu presentación voy a cargar la presentación permitan un ratito se está viendo aún no la vemos José Manuel ¿ahora? todavía no la tenemos ahora empieza a cargar José Manuel perfecto si la puedes poner en modo presentación estaríamos listos y que damos el paso ahí va listo 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 José Manuel adelante listo bueno muy buenas si vean como Marco mencionó tengo muchos años de estar en la empresa de mercados agrícolas muchos años en la empresa Bayer el día de hoy lo que voy a presentar es un poco de de cómo nosotros vemos la innovación en la empresa pero desde la perspectiva no 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 de nuestro foco de negocio es innovar o crear moléculas para el mercado para los diferentes mercados que les voy a enseñar a continuación sino que es ya en el día a día en en el día a día de nuestro negocio queremos fomentar y estamos fomentando que nuestros colaboradores sienten sienten mantengan el concepto de innovación en diferentes tipos de niveles ese es nuestro concepto y también un poco enfocar la presentación hacia cómo nos hizo cambiar el concepto de innovación el tema de COVID creo que es muy importante en esta coyuntura actual básicamente entonces Bayer Bayer es una empresa multinacional grande vendemos alrededor de 100 100 mil millones de euros al año en tres grandes rubros en la parte agrícola se llama crop science y la parte animal vendemos también productos e investigamos productos farmacéuticos radiológicos en la y en el área de consumer health consumer health es el área donde son productos que no necesitan recetas llámese aspirinas tap-sin productos que ustedes consiguen en cualquier lado para temas de enfermedades entonces la genética de Bayer es innovación es creación pero es una innovación pura o sea nosotros creamos moléculas de la nada tenemos procesos de investigación muy 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 complicado robot robotizados compramos moléculas también a universidades las desarrollamos sacar una molécula al mercado un ente activo nuevo ya sea farmacéutico o sea para la agricultura nos cuesta alrededor de unos 400 millones de dólares al año por todos los procesos toxicológicos que hay que investigar ecotoxicológicos y todos los los requerimientos que se que se conlleven para sacar una molécula pero no vamos a ver esa parte vamos a concentrarnos en el día a día y como nosotros nos intentamos de extraer de nuestra mente un poco de innovación y lo que creemos definitivamente en Bayer creemos que la innovación y la transformación digital creemos ahorita estamos fomentando mucho el tema de la transformación digital como la nueva consigna después de COVID el mundo cambió eso es una realidad de la cual tenemos que ver entonces la innovación ahora nosotros la estamos viendo que tiene que ir acompañada con la transformación digital entonces ese es el primer gran cambio que nosotros tenemos en nuestra política de la compañía para poder hacer cambios dirigidos o sea innovar con una transformación digital son nuestras palancas de crecimiento sostenibles y exponenciales para nuestro negocio innovación para nosotros básicamente permítame que voy a mover aquí esa innovación puede ser nuevas o modificadas soluciones creando valor a nuestros clientes soportados por rentables y sostenibles modelos de negocio entonces las palabras claves aquí son modelos de negocios o sea nuestra empresa es comercial entonces debe de tener un modelo de negocio como tal claro debe de ser rentable y debe ser sostenible ¿por qué? para que se pague la inversión que nosotros damos con nuestra idea pero también porque no solo aquí nosotros pues tenemos personas que se dedican a pensar y a innovar nuestros científicos pero la idea es que esto se vuelva general para toda la organización desde el gerente hasta la persona que está detrás de un vehículo que está en una bodega cuidando de los productos entonces en cómo la organización se puede mover hacia a innovar y y a y hacer una transformación digital entonces es es crear una 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 cultura organizacional buscando esas 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 líneas entonces ¿a dónde a dónde nosotros estamos este a dónde nosotros estamos innovando? estamos innovando en las en redes tratamos de investigar cómo podemos hacer cosas en a nivel de redes a nivel de modelos de negocio a nivel de estructuras organizacionales también a nivel de procesos es fuerte nuestras líneas de producción son bastante tecnificadas entonces queremos trabajar mucho en temas de procesos en la parte de para ofertar tenemos sistemas de productos tenemos eficiencia de nuestros productos también son esas áreas y en la parte de experiencia tipos de innovación como diferentes tipos de canales como como captar más la atención de nuestros consumidores áreas de servicio y áreas de marca también quiero que tengan cómo nosotros vemos nuestra innovación o los niveles de innovación los niveles de innovación que nosotros tenemos son este perdón ok los niveles de innovación vean el cuadrito que está aquí a la derecha nosotros tenemos si nosotros conocemos poco el mercado o mucho el mercado y si nosotros tenemos poca tecnología y mucha tecnología entonces el nivel de innovación a medida nosotros conocemos desconocemos el mercado y desconocemos la tecnología va a ser una innovación disruptiva que es completamente nueva y hay que hay que tenemos que mucho que investigar y mucho que hacer ahora si conocemos algo del mercado y tenemos algo tecnológico entonces pueden ser dos grandes rubros innovación pues que 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 es impactante que quiebra que quiebra los paradigmas está de este lado de este cuadrante y la innovación sostenible está cuando nosotros conocemos más el mercado y la innovación incremental es cuando casi todo está conocido tanto tecnológico como este del mercado entonces la mayoría de innovaciones que están saliendo de 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 las de las nuevas están están en este en estos grandes rubros básicamente en innovación sostenible y y la y la ok tenemos ahora la para que seamos competitivos en la era digital vaya necesita manejar hacia una transformación enfocada y aquí lo que quiero mencionar es lo siguiente tenemos nosotros somos una empresa orientada completamente al fin entonces tenemos el foco externo aquí en este cuadrante y tenemos el el foco interno de este lado perdón entonces básicamente la los tres focos que nosotros tenemos están uno es en la digitalización experiencia de los consumidores en en dos en nuevos modelos de negocio y tres en la digitalización de operaciones entonces ejemplos ejemplos en el en el en la digitalización de experiencia estamos en el área de consumidores establecer mejores plataformas de investigación para consumidores en el número dos tenemos la digitalización de la agricultura requiere modelos de negocio aquí es un ejemplo como de como este hacer conteos de maleza de una forma digital con cámaras establecer sistemas de monitoreo para plagas enfermedades y así tomar mejores decisiones para reducir cantidades de ingredientes activos o cantidades de plaguicidas que se ocupan por hectárea y el número tres va a entrar a cambiar sistemas de producción a sistemas más digitales entonces los los pilares estratégicos que podríamos y voy a mencionar dos de ellos el tema de la experimentación es fundamental la parte del ecosistema el como el como este proyecto esta idea afecta el ecosistema del ambiente de trabajo o del ambiente de producción el tema de cultura y de la predisposición que aquí es un tema que tenemos que trabajar mucho a nivel de organizaciones porque tiene que ser como una ola que se crea o sea donde todos estemos pensando en cosas diferentes y todos estemos tratando de innovar y el tema de comunicación es clave muy importante también entonces también hay un tema importante las contribuciones las contribuciones que aquí debe de haber una co-creación y una experimentación pero sobre todo debemos de minimizar el riesgo de la implementación a gran escala yo creo que lo ha mencionado creo que Gabriel lo presentó en algún donde tenemos que comenzar por pequeño porque a veces a veces nosotros nos apasionamos tanto de un proyecto de una idea de un nuevo concepto y tratamos de volar demasiado alto tenemos los recursos para poderlo hacer y tratamos de volar y yo creo que la forma de experimentación tiene que venir de pequeña escala hagamos cosas chiquitas del inicio experimentemos modelos de negocio pequeñitos y ahí vamos prueba error y vamos experimentando para irlo escalando poco a poco entonces esto es lo que en nuestro proceso de experimentación aquí buscamos esto tiene nuestras el nombre Bayer cada uno de estos tiene tiene su esto dice Bayer en los tres círculos en que primero es en la ejecución tenemos un equipo de especialistas en cada país Bayer tiene empresas en cada país del mundo donde hay una persona o un equipo de trabajo que está manejando este concepto que le llamamos de champion entonces hay una persona en Nicaragua que es el champion de innovación entonces él es el responsable de captar ideas a través de un mecanismo de reuniones y de entrenamientos que tal vez hablo un poquito después entonces él capta las ideas él hace de coach de esta idea y va y si las ideas van peleando hasta llegar a a un foro de coaches regionales donde se van capitalizando estas ideas y algunas salen y a otras se quedan la idea es buscar el reto analizar analizar y me inspiro eso decimos es el entendimiento del contexto procesamiento de la información el concepto yo creador que es la organización el acceso de los recursos en el proceso de la elaboración que es construir y probar y evaluar y también accesar recursos y luego replicar y ampliar que es la evaluación la comunicación y la documentación básicamente ese es nuestro proceso de experimentación que nosotros tenemos ok ¿qué es lo que pasó con el coronavirus? y por eso les decía yo que aquí hubo un antes y un después nosotros en la parte agrícola por ejemplo nuestro proceso de desarrollo de moléculas es que hay que ir al campo colocar una parcela demostrativa y demostrar las ventajas demostrarle a nuestros clientes y con ello hay un proceso de compra pero el coronavirus nos vino a cambiar completamente nuestro modelo tradicional de negocios entonces acá y nos hizo nos encerró dijimos ¿cómo utilizamos todas las herramientas digitales? porque es lo único que nos quedaba no podíamos salir ni a la oficina ¿cómo nos reunimos todos? ¿cómo nos comunicamos entre nosotros los colegas? y segundo ¿cómo comunicamos o cómo interactuamos con nuestros clientes? y aquí fueron surgiendo algunos temas que nos fuimos acomodando y tuvimos que investigar también porque las tendencias de los consumidores han cambiado completamente van a ver a continuación algunos ejemplos entonces tuvimos que definitivamente acelerar acelerar el proceso porque si nosotros no estábamos ejecutando de la forma tradicional entonces tuvimos que acelerar a través de una transformación digital para poder llegar a hacer con nuestros objetivos y definitivamente no perder el foco que tenemos con nuestras operaciones comerciales entonces ¿cómo nos transformamos? primero y nos hicimos varias preguntas ¿cómo transformar la forma en que operamos tradicionalmente? y les voy a poner unos ejemplos en cada uno de estos nosotros nunca hacíamos teleconferencias o teleconferencias virtuales de nuestros productos son muy técnicos aquí nosotros pensamos que no o el visitador médico él va donde el médico expone cómo trabaja su producto deja muestras etcétera entonces o nosotros en la parte agrícola tenemos que ir ponemos parcelas demostrativas y hacemos entonces o las presentaciones de nuestros productos todas eran o en íbamos a dar las charlas ahora todo lo hacemos por vía digital Zoom BlueJeans hacemos nuestras presentaciones hemos contratado un montón de especialistas como para poder accesar a nuestros clientes hemos cambiado nuestra filosofía de dar más contenido técnico y menos menos de contenidos comerciales porque toda la gente está buscando más información más información porque el contacto físico se esfumó cómo generar valor sin contacto físico eso es lo que lo que les mencionaba entonces las herramientas digitales se han vuelto más claves ahora por ejemplo ha surgido una plaga en banano que se llama cochinilla es un insecto chupador que daña los racinos del banano entonces los hay existe menos mano de obra en campo porque la gente está cuidando por el tema de COVID entonces los productores no están contando con mano de obra para ir a supervisar la plaga en los bananales entonces se nos ocurrió saltó una idea de por qué no lo hacemos eso contratemos a una persona y que esto sea por fotografía digital entonces estamos trabajando en tomar fotografías a las plantas con la plaga esa fotografía nosotros la llevamos a un servidor a donde hace análisis logarítmicos para establecer cuánto es la cantidad de plaga presente en ese racimo de banano y así poder llevar esto a una plataforma digital a un teléfono poder dar una recomendación a nuestros clientes que ya no están en las fincas porque no pueden salir sino que están en sus casas en tiempo real de lo que está pasando en su finca entonces fulanito Juan Pérez ve en su teléfono aprieta un botón y sabe exactamente qué es lo que está pasando en su finca en las poblaciones de los insectos que tiene para tomar decisiones de aplicar o no aplicar un producto entonces cambió completamente el modelo pero eso es una forma de readaptar cómo podemos apalancar mucho más las tecnologías exponenciales para llegar a nuestro valor de un poco ya lo hablé y cómo generamos las experiencias y eso es un poco de lo que mencionaba hacer un poco más de charlas actuales entonces definitivamente nos hemos dado cuenta que tenemos que conocer más y entender los nuevos comportamientos de nuestros consumidores y stakeholders nuestros socios comerciales entonces porque el mundo cambió el mundo cambió entonces tenemos que volver a estudiar el comportamiento de nuestros clientes tenemos que acelerar los procesos y proyectos de innovación y transformación digital es una prioridad estratégica que estamos haciendo nuestras casas matrices han implementado olas de implementación de tecnologías y tener un mayor poder de decisión a nivel de los países o de los grupos si tengo una buena idea pues ya no consulto mucho sino que implemento a nivel de mi área de acción entonces aquí algunos ejemplos una encuesta reciente de 500 encuestas donde voy a leer cada uno porque es interesante cómo cambió el mundo dice quien ha salido más frecuentemente a realizar las compras de alimentos en esta cuarentena el 67% de los hombres y el 30% de las mujeres y el 3% de los hijos entonces esto cambió completamente antes antes no era esto antes eran las mujeres que salían más pero ahora son los hombres porque porque la mujer se está cuidando más están exponiendo el hombre toma la decisión de exponerse y tomar un poco de decisiones más 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 racionales eso es la tendencia que se está durante la cuarentena se ha querido comprar marcas o sea el 37% ha querido comprar marcas que nunca había comprado por ensayar entonces hay un nuevo concepto de querer experimentar más con marcas cómo está haciendo las compras de viver en su hogar con el 26% con apps de domicilio el 21% en página web o a páginas de establecimiento el 20% es por whatsapp cómo está haciendo las compras de viver en su hogar el 95% desplazándose al punto de venta etcétera en caso de falta de disponibilidad de productos busca otra marca el 56% dijo que sí entonces cuando ustedes estén desarrollando su proyecto si ustedes pensaban algo antes de covid tienen que volver a replantear el concepto y ese es tal vez el mensaje que les quiero dar porque definitivamente aquí hubo un antes y después el tema de viajes está limitando mucho el acceso a mercados voy a contar algo también en el mercado de frutas hay cultivos que son más demandados que otros por ejemplo banano a nivel internacional se consume más una pinta se consume más que un melón entonces los que tienen proyectos o los que quieren desarrollar proyectos enfocados banano están más alineados con los que van enfocados para la piña y eso no era la dinámica hasta hace cuatro meses entonces entonces si ustedes jóvenes están por emprender un proyecto tienen que pensar en analizar de nuevo el mercado lo que pensábamos antes ya no es ahora es otra cosa entonces si esto también es enfocado ya sean proyectos nuevos o proyectos existentes hay que replantearse que cómo estamos haciendo las cosas porque definitivamente han cambiado de rumbo bueno entonces el tema el tema acá o los principales acciones o los principales temas que debemos de tener en cuenta es el lo que llaman el mindset o cuál es el pensamiento que nuestra mente tiene o la predisposición de nuestra mente definitivamente es clave para el desarrollo de nuevas ideas la actitud o sea definitivamente una persona con algo algo pasó estamos viendo está bien espérense que estoy escuchando la 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 traducción en inglés algo toqué en donde está el grudito dice interpretación entonces ahí seleccionas español o no seleccionas ninguno lo dejas en off pero espérame espérame es un globito abajo está donde dice participants chat short screen tal vez la de grabar y después dice interpretación abajo en la parte inferior del zoom es que me salen los bueno ya no escucho todo muchas ok entonces el tema de actitud es importante la parte de comportamiento o el sí el comportamiento de la persona definitivamente hay que accionar y el performance el tenemos que hacer que esto pase para poder desarrollar una idea primero hay que tener tiempo para pensar definitivamente tenemos que pensar tenemos que tener esa actitud positiva para poder transformar esa idea tenemos que apasionarnos para poder transformar para mí algo que aconsejo es que tenemos algo que queremos hacer soñemos todo el tiempo con ello soñemos apasionémonos con esa idea y ese es el motorcito que lo va a empujar a poder desarrollar su idea ¿de dónde sacamos los recursos? los recursos si ustedes se apasionan con eso van a salir el cerebro el cerebro humano trabaja cuando usted tiene la necesidad de algo si usted tiene la pasión para poder entrar con algo usted lo va a lograr hacer entonces primero lo que tenemos que trabajar es nuestra actitud como seres humanos y apasionar y poner gasolina a ese concepto para que eso se pueda transformar en algo positivo entonces tenemos de alguna forma la forma estructurada en la empresa de cómo desarrollar los modelos de innovación tecnológica o de innovación en la empresa hacemos webinars introductorios es transformación digital cómo mantenerse relevante en el entorno cambiante tenemos cursos online segmentados de acuerdo a los diferentes roles estamos creando esa cultura estamos trabajando en la cultura organizacional para poder pero tenemos que no solo decirlo sino que tenemos que hacer design thinking otras herramientas donde nosotros debemos de crear esta cultura para nuestra gente digamos esta dinámica hay tres sesiones virtuales de 45 minutos sobre el data mindset new ways of working commerce hay de alguna forma estructurada está esta esta forma de poder hablar con expertos para poder aprender y mostrarle a toda la organización qué es lo que debemos de hacer workshops la ideación y eliminación de situaciones cognitivas en entendimiento tecnológico es la comunicación permanente mensajes mensuales para promover los bien entonces los equipos hay toda una serie de equipos en todas las regiones como les digo todos estos están interactuados entre toda la comunidad de innovación se está se sacan las mejores hay un proceso de poder extraer las ideas que es un poco de lo que está haciendo el ICA ahora que es la extracción de ideas la extracción de proyectos facilitando el conocimiento facilitando plataformas para que esto pase que es básicamente lo mismo que nosotros hacemos en la organización de una forma permanente y y bueno y bueno para cerrar nosotros nos transformamos y al mismo tiempo acompañamos a nuestras relaciones comerciales para transformarnos juntos nos reinventamos mejor y más rápido definitivamente tal vez para como mensajes claves de lo que hemos hablado es el tema de la colaboración es un tema muy importante el tema de la la cultura y la mentalidad que hay que tener recuérdense de la pasión recuérdense de vivir soñar con esa idea y desarrollarla es más fácil desarrollar una idea cuando tú estás apasionado crees en eso tecnologías exponenciales la tecnología digital es lo que cambió el mundo tenemos que pensar cada vez que pensemos en algo en cómo lo digitalizamos es una idea por por lo que sea la idea tenemos tenemos que pensar en la parte de digitalización porque para ahí va el mundo tenemos que tener un aprendizaje continuo definitivamente no nacemos con 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 esto aprendido hay que aprenderlo en el caso nuestro tenemos una estrategia global y accionamos localmente y definitivamente un aspecto muy clave es el foco no perdamos el foco si nos concretamos en una idea innovadora metámonos y enfoquémonos en esa idea para que podamos ocupar recursos ocupar nuestro nuestro recurso de tiempo y todas las lo que existe en el mercado para poder desarrollar esta idea entonces la la innovación es básicamente la innovación y transformación digital son una carga no es una carga adicional sino que es una forma diferente de aproximarnos a los retos de negocio para darle solución eso es muchas gracias de una forma bastante resumida he tratado de de mencionar las principales cosas que nosotros estamos haciendo cualquiera puede decir una multinacional con los recursos que pueda tener una empresa como esta naturaleza necesita innovación nosotros como les menciono vivimos de innovación pero todos los procesos como les mencioné requieren un proceso de proceso de cambio y reinventarse entonces necesitamos gente que esté pensando todos los días en cómo hacer las cosas diferentes y de una forma mejor muchas gracias cualquier duda o cualquier podemos resolverla ahora o más tarde si es el caso gracias a todos muchas gracias José Manuel excelente tu presentación definitivamente conocer experiencias prácticas de la empresa como la que tú representas evidentemente nos dan insumos claves para lo que los muchachos y muchachas están tratando de avanzar el ejemplo que tú pones práctico de adaptación de una empresa que tradicionalmente tiene bastante contacto con sus clientes hacia modelos que de alguna manera usan la tecnología medios virtuales termina siendo como un ejemplo bastante interesante para el desafío que estamos impulsando entonces te agradecemos de verdad por habernos compartido el modelo in-house de innovación y todo lo que Bayer está haciendo en este proceso queremos hacerte una consulta breve José Manuel tú tienes unos minutitos para intentar responder algunas preguntas que vayan saliendo sí claro claro muchas gracias no queremos robarte mucho tiempo nos hemos extendido pero ha sido absolutamente valioso las presentaciones que tenemos el día de hoy porque marcan el ritmo y les dan inputs importantes a los muchachos y muchachas vamos si tienen preguntas por favor chicos y chicas ustedes tienen acceso a la plataforma Menting con el código 1554 67 para poder de alguna manera atender sus inquietudes para con nuestro amigo José Manuel Domínguez de Bayer Marco tenemos algunas preguntas en el mente entonces le pediríamos a José que si puede dejar de compartir para que el colega Manuel pueda compartir las preguntas que ya están en mente claro que deje de adelante Manuel por favor vamos en la era de digitalización se foca en crear una nueva plataforma para digitalizar e-commerce nos plantea alguno de los muchachos tal vez alguna reacción inicial a esta planteamiento por favor José Manuel si miren este tema y es una buena pregunta porque todavía por el tipo de productos que nosotros tenemos que requieren mucha asesoría técnica o de mucha asesoría pues imagínese un fármaco entonces Bayer no ha entrado todavía al e-commerce como tal por la por el como por las características propias que tenemos nuestros productos hay empresas tal vez que son distribuidores nuestros que están explorando este concepto de comercio electrónico estamos monitoreando como y estamos apoyando a ellos a que porque están tal vez nuestro modelo de negocio está más enfocado para distribuidores en los países son más nuestros distribuidores que están en contacto con los consumidores finales entonces la respuesta es sí estamos a través de nuestros distribuidores pero no es una forma regular de nuestro negocio muchas muchas gracias José Manuel teníamos una segunda inquietud ¿qué hace Bayek por las personas más pobres del mundo? ok bien es una buena pregunta nosotros tenemos un área que la cual también trabajo mucho con el ICA que es un área que se llama food security seguridad alimentaria hay muchas personas y hay muchos recursos que van destinados a este segmento nosotros tenemos una meta de poder ayudar o asegurar para evitar que las personas de menos capacidad económica pues ayudarles de alguna forma a poderles capacitar y que este sea una herramienta de transformación para 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 el futuro entonces nosotros básicamente en el área agrícola nos enfocamos a áreas de capacitación el tema de las buenas prácticas agrícolas es un área de mucha inversión de parte de nosotros ¿por qué? porque una multinacional exporta frutas pues tiene los recursos para poder desarrollar sus buenas prácticas agrícolas y mandar productos para Europa no lo es un pequeño productor en Guatemala que quiere exportar café para Europa entonces nosotros tenemos programas específicos donde damos herramientas a estos pequeños productores de buenas prácticas agrícolas les ayudamos a certificarse con las certificadoras exportadoras ayudamos también a contactar gente en Europa o Estados Unidos que sean compradores entonces tenemos un programa este programa se llama Food Exchange Partnership si ustedes lo pueden verificar en internet donde nosotros conectamos pequeños productores a nivel global para poderles acceder a mercados internacionales porque creemos que la forma de poder ayudar es capacitando es abriendo mercados esos son los dos grandes grupos donde nosotros estamos trabajando gracias José Manuel tenemos una pregunta adicional ¿qué estrategias deberíamos implementar los jóvenes para impulsar la digitalización en la agricultura y el medio rural te damos el de las preguntas finales si no nos equivocamos excelente y tal vez me meto no a la parte de Bayer sino que al otro tema que conozco que es agricultura vertical y eso es interesante la agricultura vertical es una forma de agricultura donde no se necesita tierra se necesitan sustratos donde no se necesita el sol se necesita luz artificial donde no se necesita agroquímicos se necesita nada más medios para poder desarrollar una planta o cuestiones naturales entonces yo creo yo creo que la agricultura debería de estar enfocada a esa dirección en el área de frutas y vegetales o más que todo vegetales creo que la agricultura debe de ser intensiva debe de ser tecnificada cuando nosotros tecnificamos porque por ejemplo producir en 10 metros cuadrados se puede producir en 10 metros cuadrados dentro de una casa donde tú tienes que controlar la temperatura tienes que controlar la luz tienes que controlar la humedad tienes que controlar absolutamente todo pero se puede producir y de mejor forma que produciendo en el suelo entonces yo creo en lo particular que la agricultura debe de enfocarse la producción de vegetales debe de enfocarse a agriculturas verticales para poder minimizar el impacto ambiental de una producción tradicional en suelo abierto y este y es una forma tecnológica de poder adaptar la digitalización en la agricultura gracias y tenemos una pregunta adicional disculpa José Manuel ¿qué programas tiene Bayer para jóvenes? muy buena pregunta nosotros tenemos una estamos promoviendo a nivel mundial un concepto que se llama como cada año establecemos se llama en inglés Young Summit que es una reunión de jóvenes donde Bayer es el es el organizador de este evento que el año pasado junto con el ICA trabajamos en este evento ¿qué es lo que hacemos básicamente? es esto mismo que hace ICA en esta plataforma y en este evento lo hacemos a nivel global estamos premiando también algunos jóvenes en estos foros donde crean ideas innovadoras en sus países se invitan se congregan este año más de 150 personas en Brasil donde se 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 premian a estas personas y y en este caso el ICA sirvió como mentor para para búsqueda de trabajo y algunas posiciones que se pudieron se pudieron abrir en en otros lugares para poderles ayudar a a con su entonces ese es un área y la otra área que estamos ayudando y colaborando con el ICA es esta parte esta red hemisférica de los jóvenes yo sí creo que es la solución para que no destruyamos la agricultura del futuro uno de los grandes problemas que hay hoy en día es que no hay una sucesión o sea nuestros padres mi padre fue agricultor yo gracias a dios a mi me 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 ayudó eso o no me ayudó sino que me 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 agradó pero hay personas que no les gusta la agricultura hay jóvenes que no les gusta la agricultura porque porque es muy tradicional que porque etcétera entonces estamos perdiendo las conexiones o la continuidad agrícola del mundo entonces y si si logramos establecer ayudarles a los jóvenes a a que la agricultura sea coqueta a que la agricultura sea sea interesante y la única forma como podamos atraerlos a ustedes es con tecnología con con lo que está haciendo el ICA yo creo que por aquí nosotros vamos a continuar ayudando a esta plataforma así que nos van a seguir viendo mucho con el ICA en este tema gracias José Manuel aquí también tenemos un tema para ir cerrando existe algún programa insignia de Bayer en Centroamérica que vincula la academia a redes jóvenes en el sector agroalimentario no no y eso lo vamos a hacer junto con el ICA eso es lo que quisiéramos hacerlo no tenemos en Centroamérica esta plataforma yo creo que hace falta honestamente y yo creo mucho en este tema y vamos a trabajar mucho para poderles ofrecer y poderles invitar cuando este listo muchas gracias José Manuel no tenemos más preguntas queremos aprovechar para agradecerte José Manuel en forma a ti personalmente por todo el apoyo que has dado a esta iniciativa desde que fue concebida y todo el soporte también institucional de Bayer para que este proceso vaya yendo hacia adelante y estamos seguros que el concepto que salga y que va a entrar a un segundo momento de desarrollo tecnológico va a permitir que los jóvenes que ponen parte de la comunidad de juventudes rurales puedan interactuar con el apoyo de varias redes existentes nuevamente de todo de parte de todo el equipo ICA vinculado a este esfuerzo te queremos va a ser siendo un placer para el futuro gracias a ustedes muchas gracias jose manuel estamos cerrando nos hemos extendido pero en esta jornada que ha sido absolutamente valiosa hemos hablado sobre temas de innovación tenemos dos insumos importantes que nuestros facilitadores nos han puesto en la mesa y que de seguro van a agregar valor al proceso que ustedes están impulsando y que tienen que ir trabajando en el vamos a cerrar esta sesión recordándoles que hoy a las 14 horas o 2 de la tarde hora de Costa Rica tenemos una nueva sesión en la que ustedes van a tener algunos insumos adicionales sobre el tema de gobernanza y diversidad para la comunidad les invitamos a que se conecten a esa hora y les agradecemos que tengan una muy buena tarde y saludos por parte de este equipo que estoy